Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portaerado Canulario, a través de su Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas y también a través de Redondo Latina desde New Jersey, Estados Unidos y a veces también en Spotify. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas y en esta charla, que podría ser una charla entre colegas, pero es una entrevista y me gustó mucho charlar con un colega que yo creo que lo conocí hace muchos años, casi 12 años, en el rocambulario, Horacio Rivera. Bueno, pues ahí hay mucha historia que podemos contar en otras ocasiones, pero ahora vamos a hablar un poco de la escena musical donde se se desenvolvió y luego que nada, pues bienvenido Horacio, bienvenido Personas No Gratas. ¿Cómo estás? Muy bien Armando, gracias. Pues aquí bienvenido, gracias a la gente que nos está siguiendo a través de tu frecuencia y pues un gusto estar aquí en este programa. Hace mucho que tenía ganas de venir. Gracias. Y bueno, pues ahí este, en aquellas charlas y que de hecho no más eran charlas, porque algunas vi en unos blogs lo de Manta y Religiosa, yo también tenía muchas ganas de que nos hablas de esos proyectos musicales donde te desenvolviste y creo que ahorita es un buen momento, porque tú te has dado a tener como hacer un rescate de estas canciones, esa gran historia que quedó por ahí pues pendiente. Primero que nada, pues Horacio, ¿cómo te nace el gusanito de estar en la música y qué te orilló a empezar a tocar en estas bandas? Pues que también comentábamos antes que los 90s era como una escena muy gótica, muy dark, que por cierto, pues hace algunos años también utilizamos una muy buena propuesta de dark, no me acuerdo, pero también después también la entrevistamos, pero ya es otra historia. Tratícanos, ¿cómo te dio el gusanito de la música? Bueno, mira, la música yo creo que estuvo siempre, mi papá escuchaba a Janis Joplin, escuchaban músicas de trío, de rock and roll, etcétera. Entonces, pues de repente me gustaba mucho la música, pero lo que pasaban en la televisión, lo que pasaban en los programas, pues no me gustaba tanto. Había mucho pop en esa época de los 80s cuando ya tenía yo conciencia de la música y tenía unos tíos, bueno, mis tíos tenían un trío, una música de tríos que pues escuchábamos todo el tiempo. Nada que ver con el rock, pero sí mucho que ver con el aprender a tocar la guitarra. Cuando ellos ensayaban, pues mi primo y yo empezábamos ahí a tocar, a ser nuestros pininos. Y creo que eso llevó a que, bueno, si no te gustaba la música que estaba en la televisión, en el radio, todavía no existía espacios como Personas Nogratas, como Rock and Rollar. Yo eran los 80s, imagínate, en esa época pues era siempre en domingo estar viendo televisión donde pues eran puros grupos pop y no me identificaba. Entonces lo que yo decidí es empezar a hacer mis canciones. Al principio solamente eran la letra y después pues ya empecé a meterles un poquito de música. ¿Y qué instrumento te empezó a latir la guitarra? O sea, musicalmente, bueno, por ejemplo, yo quise algún día ser guitarrista y no pude, por ejemplo, ¿qué instrumento te llamó la atención? Pues mira, sí era la guitarra porque mis tíos tocaban el requinto y la guitarra de acompañamiento. Entonces, tanto mi primo como yo empezamos a tocar la guitarra, la guitarra de madera, la guitarra española. Cuando ellos dejaban los domingos que era el desayuno familiar, ahí dejaban sus guitarras, nosotros agarrábamos y nos poníamos a seguir el guitarra fácil y todo esto. Pero después empezamos a aprender. Yo tenía todavía las ganas de tocar rock and roll y pues como a los 16, 17 años empezó ya la cosa un poquito más en serio. Mi papá me regaló una guitarra eléctrica y un amplificador, un pibi pequeñito, pero con eso empecé a hacer ruido. Y vaya que hacía ruido porque todavía no sabía tocar. Entonces me mandó a clases de guitarra con el maestro Harris Margalli de Minot, de Jaguares. Ustedes lo han de ubicar más como Jaguares. Pues él me empezó a enseñar, pero yo todavía no aprendía cuando ya estábamos nosotros reuniéndonos, haciendo una banda ahí en la casa, en el garage de la casa, como se hacían antes. Y pues invitó a unos amigos y empezamos así a tocar. Todavía ni teníamos nombre, no éramos un grupo hecho, sino que estábamos haciendo puros jams, puras improvisaciones. Me acuerdo mucho, mi cuate Lalo, que estaba amigo de la secundaria, se empezaba a tocar la batería, una batería que compramos entre todos, hacía 500 pesos nos costó, y una batería hecha con acrílicos. Un señor se puso a doblar acrílicos e hizo una batería y pues esa fue la primera. Entonces no teníamos ni nombre del grupo. Y empezó a tocar Lalo, ya que agarraba vuelo, pues empezábamos a tocar guitarra y bajo, que estaba Héctor, otro amigo de ahí de la colonia. Y yo, pues empezábamos a hacer nuestro ruido. Pero así es como empezamos, fíjate. Sí, de hecho, en los momentos, luego con las bandas que he charlado, pues sí, así empezó desde la casa, inspirándose, claro, en las bandas que en aquel tiempo, pues, les llamaba la atención, bandas de rock. Y pues poco a poco se fue haciendo ruido también, que sí que las herramientas eran muy diferentes a las de ahora. Ahora, pues hay mucha tecnología, pues creo que puedes hacer una rola desde una computadora y ahí tú puedes programar todo para que suene los instrumentos, etcétera, etcétera. De hecho, pues ya creo que me comentabas un poco, José Riaza, que ya hay una etología que te crea canciones con toda letra y música. Y esto es algo preocupante. Bueno, pues también vuelvo al mismo otro punto de vista. En aquel tipo de herramientas, y muy diferente. Y también hay que recordar, o al menos yo sí lo recuerdo, Gorg, la sociedad era muy diferente a la actual. Si querías ser rockero, pues ya te tachaban de marihuana, de mariviente, de rebelde, sin causa. ¿Tú en ese sentido no le batallaste? Fíjate que no le batallé mucho porque hasta eso estuve en la prepa 9, que era últimamente la UNAM, gente un poquito más abierta de mentalidad, etcétera. Yo traía la greña larga. Me peinaba muy al estilo de los caifanes, de The Cure. Este tipo de peinado que se usaba en ese entonces. Y después ya me dejé el pelo largo, pero los aretes, todo ese rollo. La familia sí se espantaba un poco. Afortunadamente mis tíos, los que tocaban en el trío, pues eran gente de la trova, de la bohemia. Y pues ellos nos daban chance de ensayar ahí en su casa. O mis papás me daban chance de que fuéramos ahí a hacer ruido. Entonces, creo que no había tanto ese problema. Era el norte de la ciudad. Pensemos que ya para cuando empecé a tocar y todo este rollo, pues ya eran los principios de los noventas. Ya empezaba a haber menos estigmatización en este sentido. Y ya había un poquito de radio, ¿no? Estaba Espacio 59, ya. Ahí pude escuchar grupos que me gustaban. Porque la decisión de componer fue justamente porque no me gustaba la música comercial. Entonces, ¿por qué no hago yo mis propias rolas? Y así es como empecé a escribir, antes incluso de saber tocar. Yo tenía como ocho años cuando ya hacía mis canciones, ¿no? Estaba, pues, muy chamaco, pero ya tenía esa inquietud de hacer versos que después se convertían en canciones. Y fíjate, ya recuerdo el nombre de la banda. Se llama Ivernia. Que entrevisté a Azul, lo entrevisté hace como cuatro o cinco años. Y ellos, ellos, es un demo en el 91, que después una rola estuvo sin la alternativa, compilado de algo y de... Disco Dedo. Ajá, Disco Dedo. Y ya, este... Y bueno, en aquel tiempo me gustaba mucho la propuesta de dar. Bueno, en aquel tiempo yo ya estaba chavo, ¿no? Todas las canciones te influenciaban o te inspiraban a... Pues no sé, o sea, me gustaba. Pero también, Mante Religiosa, pues también por ahí sonaba, por ahí la llegué a ver. Y después de tiempo, creo que después de que ya estamos, nos conocemos el calendario, supe que tú eras parte de... Y bueno, esta banda, ¿cómo se formó? ¿Dónde tocaron? ¿Dónde grabaron? ¿Y por qué de repente todo se acabó? Así, todo de... Mante Religiosa, yo creo que empieza con este grupo que te decía de amigos donde estaba... Bueno, pues mira, no quieren que se sepa esta historia truculenta, pero bueno. La Mante Religiosa, pues ya se forma por Memo en la guitarra, Lalo en la batería. Llega también un amigo que conocimos con las vírgenes que nunca fueron santas, Saíd y yo. Los cuatro empezamos a hacer ya el grupo, ya con las canciones nuestras, porque antes tocábamos muchos covers o casi todos eran versiones. Pero aquí ya empezamos a meter nuestras canciones y empezamos a tocar, pues básicamente, donde nos llamaban y donde no nos llamaban. Empezamos a tocar en bares, bares pequeños, en algunas fiestas, en algunas... Incluso yo diría que son como hoyos funky, porque nos tocaba de repente en bodegas así vacías con otras bandas. Incluso a veces bandas de distintos géneros, muy punks. Y nos tocaba luego cerrar por alguna extraña razón, nos tocaba hasta el final. Y bueno, ya sabes, ¿no? Que de repente la gente se ponía más brava, quería escuchar algo más punk, menos dark. Y afortunadamente nosotros teníamos mucho la base del punk, así que tocábamos de repente versiones de aviéntense locos, ¿no? Aquella que tocaba escoria, pues nosotros todavía hacíamos nuestra versión. Y así es como nos ganábamos un poquito al público que no era nuestro público. Porque nosotros empezamos ya a tener gente que nos seguía a todos lados. Nos íbamos, incluso tocábamos de repente una temporada, estuvimos en Morelos, allá en Cuernavaca. Incluso iba toda la banda de aquí de la ciudad, se iban de aventón o en camionetas, así en auto sardina. Y bueno, pues nos íbamos todos para allá y tocábamos. Entonces así es como empezamos a tocar nosotros y a grabar. Pues demos, me acuerdo que esta historia nos llevó a lugares, no sé, como el Tutti Frutti, que es lo más que pudimos escalar en este lado C de la historia del rock mexicano. Porque el lado A, yo digo, son las bandas que tocaron en las disqueras grandes. El lado B, quienes sacaron discos en las independientes. Pero hay un lado C, que somos bandas que estuvimos ahí, pero que no pudimos grabar más que demos o rolas por nuestra cuenta. Sin embargo, había muchas bandas de este tipo y creo que esta parte es donde se quedó mucho el dark, la música del post-punk, que ahora lo llaman, y Mantis Religiosa era eso. Nosotros pasamos por muchos cambios, sobre todo de baterista. Los bateristas creo que en todas las bandas es el poco, ¿no? Que de repente se va un baterista y es bien difícil conseguir a alguien que lo supla. Para entonces, pues, entró un baterista que también amigo de mi primo, que se llama Benjamín, y su hermano en los teclados, que era también lo que nos faltaba. Como una banda haciendo dark, pues, teníamos la necesidad de tener atmósferas y los teclados, pues, le rellenaron muy bien esos espacios. Entonces, ya es como conformamos el quinteto, la banda ya sin Lalo, pero sí con Zahid y con Memo. Entonces, esa fue la historia de la Mantis, una historia que duró de 1992 a 1997. Cinco años haciendo, pues, haciendo ruido y haciendo rock and roll, es lo que nos gustaba. Viente, ese lado C, pero viente que esos son como eslabones perdidos en el estilo del rock mexicano, porque son propuestas diversas, diferentes, propuestas que, como tú comentas, no alcanzaron a brincar al otro lado, porque también viene a la memoria, ¿no? Sí, el compilado Uga Buga, que, por ejemplo, ahí viene Moenia, y ellos sí, pues, ya son conocidotes por todos lados, y ahí viene una canción de aquellos tiempos, que, de hecho, me gusta mucho más la propuesta de esta Moenia a la actual, ¿verdad? Pero, y dos, tres nombres más, este... Ok, Horacio, pues, ¿te parece si nos presentas una canción para que la gente, pues, escuche un poco de lo que hacías en aquellos años? Ok, pues, vamos a escuchar una canción de Mantis Religiosa, que se llama El amo de la guardería, y bueno, espero que les guste. Esto es Mantis Religiosa. Extrañas mis brazos, rodeando tu cuello, extrañas la rabia, con que te asfixiaba, extrañas el miedo, que invadió tu cuerpo, la luz que en tus ojos cegó mi mirada, extrañas los golpes que marcaron tu cara, pausado fluir de sangre que te ahogaba, extraño dolor en tu piel y en tu alma, extrañas mi boca cuando te besaba, lo extraño, lo extraño. Extraño, extraño, oh, te extraño. Extrañas mis manos tocando tu pecho, la cera caliente quemaba tu vientre, extraño, extraño el silencio, que hundía en tu recuerdo, extrañas al ser al que teme tu mente, extrañas la lluvia dorada en tu boca, extraños dominios que ejerció mi mano, prisión que te hacía gritar en la noche, extraño es dormir tras despertar llorando, lo extraño, 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 La sujeta con fuerza a tu cuello, ya no estarás triste extrañando a un extraño. Lo extraño, lo extraño, lo extraño, te extraño. Lo extraño, lo extraño, lo extraño, lo extraño. Horacio Rivera, Work, somos amantes religiosas y nos está platicando un poco de esa faceta como músico de hace muchos años. Que bueno, oye, ¿y no te da nostalgia no haber seguido en la música, Horacio? Porque bueno, después has hecho muchas cosas, por ejemplo, lo del enciclopiado en tu idioma que nos sirvió a mucha gente a descartar música y todo este tipo de cosas. Pero en consecuencia de hacer música, ¿no te da nostalgia de no poder haber seguido? Fíjate que sí, sí da nostalgia. Más que nostalgia dan ganas de subirse a un escenario y de empezar a cantar. ¿Por qué? Porque es una sensación, digo, la gente que está en el rock and roll lo sabe. Yo me imagino que una droga natural que el cuerpo te da es la adrenalina. Y subirte a un escenario, no necesitas más. No necesitas más. Con eso, te sacas todo el estrés, sacas todo lo que tienes que decir. Entonces, eso es lo que sí me dan ganas. Sin embargo, pues hablamos un poquito del final de la amantes religiosas. Es un tema que también tenemos que tocar. Yo creo que ya era de repente mucha fiesta, de repente tienes muchos amigos, hay mucho alcohol. Tú como banda, en donde toques, te podrán pagar poco, mucho o nada, pero el alcohol siempre está ahí. Entonces, yo creo que en algún momento yo me autoexilié de la Ciudad de México porque no era el problema los miembros del grupo. Digo, al contrario, creo que todos seguimos siendo excelentes amigos. Pero bueno, había que parar. Había que parar porque si no, sí íbamos a acabar como Jim Morrison. No sé, en ese club, ¿no? Porque sí estábamos ya como que ensayábamos poco, estábamos siempre en la fiesta, etc. Entonces, fue cuando yo me retiro, me fui a Ciudad Juárez, estuve viviendo allá, andaba en Estados Unidos, anduve en varios lados, pero sí ya de plano dije me corto la greña, me quito los aretes y vamos a cambiar. Vamos a cambiar el switch porque aparte la música que hacíamos que era dark también tenía mucho que ver con nuestra forma de ser o con mi forma de ser, ¿no? Yo, pues sí era una persona un poco más triste, depresiva, traía broncas internas, etc. Entonces, llegó el momento en que dije, voy a, ya estoy tocando fondo, vamos a parar tantito. Y después ya regresé con otra mentalidad. Fue mi manera de pedir ayuda, de tener ayuda y de seguir adelante. Entonces, sí dan ganas de regresar, no a la fiesta y al alcohol, pero sí regresar al rock and roll, porque sí seguimos haciendo música. Yo he estado en el rock and roll, pues digo, desde esa época, ya estamos hablando de treinta y tantos años. Entonces, imagínate, ¿no? De repente, pues yo dejé de tocar la guitarra mucho tiempo. Actualmente no toco la guitarra, estoy ya retirado, digamos. Pero sigo cantando, sigo componiendo, sigo haciendo cosas. Y sin embargo, como dices, en la enciclopedia del rock en tu idioma, que fue un blog que desarrollé con varias gentes, con mucha gente de varios países. Me ayudaba gente, como veinte personas, veinte colaboradores. Y ahí conocí a lo que fue el equipo con el que nos presentamos en Rock and Rollario. Y nos conocimos, Armando, en esta estación independiente de radio, hace ya cerca de, no sé, once, doce años. Y ahí el rock and roll continúa, seguimos haciendo cosas. Pero sí hay nostalgia, sí hay ganas de regresar a un escenario. Y sobre todo de dejar una constancia de esta música. A mí me gustaría mucho, a lo mejor, reunirme con los amigos de Mantis Religiosa y grabar, grabar unos, una canción, un disco ya bien hecho, ¿no? Algo, algo que, pues que deje, pues no sé, un registro de lo que hacíamos en esa época. Esas canciones locas que compusimos cuando éramos chavales. Oye, Horacio, y de lo que tú has rescatado, ahora está de moda las bandas de aquel tiempo. Y muchas que conozco que ya no existen. Pero han hecho ese rescate de canciones, lo suben a las plataformas digitales. En ti no, o en ti aún ustedes no hay esa mentalidad de subir a esas plataformas. Que claro, pues más sería como una muestra. Y ahorita todo, Spotify también es megan dallas. Se agencia las ruedas para ellos, no sé, pero lo que sea, se suben gandallas. Pero no has pensado subirlo ahí o a Bandcamp, no sé. Ajá, yo creo que en Bandcamp, porque es como una plataforma más para los músicos. Sí. Sí, no queremos ganar dinero de lo que hicimos en esa época. Si no lo hicimos en los noventas, imagínate que es cuando la gente nos conocía en cierta parte de la ciudad. Porque ni siquiera nos conocían en todos lados. Éramos muy del norte, muy de los Aragones, de Martín Carrera, de Valle de Aragón. Toda esta parte es donde nos presentábamos más. Sin embargo, el Bandcamp es una buena opción para subir todos estos demos que tenemos. Porque al final de cuentas, te digo, nunca grabamos un disco formal. Yo creo que ahora es el momento en que lo podríamos hacer porque ya tenemos como la gente conocida, gente que tiene estudios, etc. Pero bueno, esa ya es otra historia. Esperemos que lo hagamos, ¿no? Porque ya también nos hemos querido reunir. Mi primo Memo me dice, oye, pues vamos a juntarnos. Este, también el estrago de esta pandemia nos dejó, por ejemplo, algunos de los que tocábamos, pues ya la memoria o las habilidades con la guitarra, etc. No es lo mismo. Pero si se van a juntar los Dangerous ahora después de 40 años. Yo creo que lo más antireligioso, que estamos un poquito más chavos, pues yo creo que con mayor razón, ¿no? ¿Cómo ves? Y luego nunca es tarde. Como luego dicen, como buen mexicano, nunca es tarde. El chiste es agarrar ese chip, ese hilito y la música solo los guía. Este, por ejemplo, la banda Mesías de Aguascalientes, que hace tres años, en el 2019, los invité a hacer que se reunían después de 21 años de no tocar los escenarios. Y ellos ya han regresado paliativamente. De hecho, el año pasado se van tocando en muchas partes y ya prometen que iban a grabar algo. Entonces yo creo que ya ese hit se reactiva después de tiempo. Mesías, por cierto, es una banda de Dark. Y bueno, y bueno, y después del Vampiro Estelar, ahí, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo fue una consecuencia de, o qué onda? Sí, mira, el Vampiro Estelar creo que es, yo seguía haciendo canciones, ¿no? Después de Martín. Y seguía haciendo, pues no sé, yo la manera de recordar cómo iba cada una de las canciones era grabándola. Decía, bueno, para después ya montarla bien y todo. Entonces yo grababa los demos. Y esos demos, pues fueron, digo, en cassettes, fíjate, no sé si se vea por aquí, pero mira. Le puse blur, entonces, bueno. Pero se hacían cassettes, muchas de los chavos nuevos dirán, bueno, esto qué es. Eran cintas donde grababa uno 10, 12 canciones. Y de estos cassettes, pues tengo 12, 12 diferentes. Y aquí están todas las. Entonces imagínate, son cerca de 160 canciones que siguieron saliendo. Obviamente va cambiando, va evolucionando. El Vampiro Estelar ya es un grupo totalmente dark. Ya no es tan punk. Sin embargo, rescato muchas de esas canciones que como banda ensayamos, pero nunca tocamos en vivo. Teníamos un repertorio, yo digo que bastante amplio. Sin embargo, pues a veces nos pedían nada más ciertas canciones o de repente metíamos algunos covers también para que las presentaciones fueran un poquito más diversas. De repente llegó esta de aviéntense locos, la metíamos siempre. O el amante bandido, pero la versión de los Nicky's, no la de Miguel Bosés. Un poquito más. Ponketa esa también siempre la cantábamos. Entonces, nuestras rolas, pues a veces las tocábamos solo en los ensayos. Por eso grabé todas estas cassettes. Y bueno, pues el Vampiro Estelar es un proyecto, digamos, más intimista, donde yo toco el teclado, yo toco la guitarra, yo toco, programo las baterías, etc. Y bueno, en algunas también tengo la voz de Constanza Fragoso, que es quien me ha apoyado ahí a hacer algunos de los demos. Y así es como es el proyecto en sí. Y me encantaría poderlo llevar a un estudio, poderlo llevar a un escenario. Y de ahí, pues también podemos escuchar algunas rolas para que también la gente se identifique. Y gracias a estos proyectos hemos tenido el acercamiento de, pues como dices, hay un revival de la música post-punk y de la música dark actualmente. Entonces se han acercado, afortunadamente le ha llamado la atención a gente como la Escena Obscura Mexicana, que es un proyecto también especializado en esta música. Y gente ha volteado a ver lo que a lo mejor antes era un grupo más, entre los miles de grupos que había en la ciudad. La Ciudad de México, que es un monstruo. Creo que en esa época lo que faltaba eran espacios, lo que sobraba era creatividad, imaginación y ganas. Y talento. Y bueno, ahorita me quedé pensando, quizás era, no sé si sea la palabra mamona, de los precursores en hacer un proyecto solista. Ya es que después del tiempo, pues, de los dos miles, me parece que Saúl Hernández sacó su proyecto solista o varios músicos. Pues, de hecho, El Piro creo que fue el primero, si no me recuerdo, de aquí a Camada. Tú fuiste de cierta manera un poco precursor de, bueno, como no queriendo dar efecto solista, cual sea solista, proyecto solitario. Y acá, pues, la Mantis, no sé, como que también es una hilatura, ¿no crees? Yo creo que más que buscar ser solista, porque nunca fui esa parte de querer ser el protagonista, si no le hubiera puesto a lo mejor mi nombre al proyecto, ¿no? Como hicieron muchos. No, yo creo que es más que nada guardar y rescatar todas esas canciones que seguían, mi mente seguían llegando ideas, seguían llegando, algunas muy locas, por cierto. Pero, bueno, había que decir, había que contar historias. Yo hago mucho esta referencia de que la música dark es como el cine de terror. O sea, no es que uno esté bien loco y todo, sino que estás contando historias que otros no cuentan. Cuando vas a escuchar en la televisión abierta, escuchar estas historias tan truculentas, ¿no? De la muerte y cosas así. Entonces, más que nada es contar historias que o te aterran o te fascinan. Pero, bueno, no buscaba yo ser solista, sino buscaba seguir haciendo, seguir creando. Me hubiera encantado estar con la banda, realmente hacer estas canciones con la banda, con los Mantis. ¿Por qué? Porque llevarlas al escenario es otro rollo. Y suenan mucho mejor. Estos, te digo, son demos donde yo tengo que tocar todos los instrumentos, pero yo no soy un virtuoso. Afortunadamente, muchos de los Mantis siguieron en el rock and roll y ahora son verdaderos maestros. Benjamín tiene un grupo que se llama Insan, otro que se llama Jardín. Y no, la verdad, tocan muy bien, aunque se fueron más hacia el lado del metal alternativo. Mi primo Memo, pues él tocó con los Magníficos, que es una banda de surf. Ellos crearon, él y unos amigos que tenían otro grupo también de Valle de Aragón, hicieron los Magníficos. Y han tocado en el Zócalo, han tocado en toda la República, acoplados en muchos lados. Entonces, yo creo que más que nada es un registro de lo que faltó de la Mantis. Es una continuación. De hecho, estos discos o estos cassettes podrían decir Mantis religiosa sin bronca, porque la Mantis se creó y nació y no ha muerto. Está en un letargo, en un retiro espiritual, pero seguramente por ahí va a regresar algún día. Sí, pues ojalá que eso sea posible. Como vi comentas, reunirse y te digo, además, esto es algo que detone y creo que tal vez no va a suceder. Ahora, pues ya están las condiciones un poco más adecuadas. Ya esta pandemia, pues ya nos da chance a hacer muchas cosas. Bueno, ahora sí, pues presentas una rola que parece el ratio de, pues no sé. Vamos a presentar esto que se llama Salgo de mi ataúd. Salgo de mi ataúd, te cuento rápido, pero es una canción de cuando justamente estás haciendo algo como esta música y que el resto del mundo está en otra sintonía. Entonces, como que no encajas en este mundo comercial de alguna manera o en ese mundo en el que la gente está buscando solamente canciones de amor. Nuestra es una canción muy oscura, pero muy, 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 muy intimista. Habla justamente de eso, ¿no? De que no te hallas en un mundo en el que los medios de comunicación, pues no voltean para este tipo de música. Salgo de mi ataúd y esto es El Vampiro Estelar. Salgo de mi ataúd y esto es El Vampiro Estelar. Salgo de mi ataúd y esto es El Vampiro Estelar. Salgo de mi ataúd y esto es El Vampiro Estelar. Todos me miran mal, sé por qué estoy muerto, porque no soy como los demás Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor No sé si esto es normal, pero me siento mal No sé si seré distinto a todo lo demás Regreso a mi andar con ganas de llorar Del cementerio no voy a salir jamás Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor Estar solo me desgracia, estar muerto me desgarra Estoy esperando que todo esto termine Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor Estás escuchando personas no gratas Bien, estamos charlando con Word, Horacio Rivera, aquí en Personas No Gratas Este colega, este canalito, ente creativo De grandes recuerdos granularos, de gran respeto y cariño por supuesto Y bueno, estamos hablando un poco de la faceta musical Que bueno, algunos quizás no conocen del todo O no conocemos del todo, pero qué bueno estar charlando con este ente creativo De tantos años de historia Actualmente pues todos vivimos una etapa de inmediatez Por la gente se le echa la culpa a la juventud de ahora Pero también mucho tenemos que ver la gente grande Los mismos que me dicen, pues claro Sin igual o peor de vendidos Que en los noventas Pero bueno, siempre es bueno recordar estos tipos de esfuerzos, de trabajos Que son el soporte o el pilar De lo que ahora es la escena alternativa de México Esta clase de historias Como vosotros nos comentaba, Horacio Los lados es, puede haber lados de más allá Y siempre tendrán algo importante que decir Y el respeto que se merece, por supuesto Y bueno, también se ha platicado un poco de ello, Horacio Yo sé que lo hubiera, no existe Y se hará una planteja, de hecho, plantearlo desde ahorita Pero por ejemplo, recordando que las bandas De Pong, de Soft, de Mutuado de Hardcore Y Sky, Stakumbi, La Fregada Las bandas de Dark, pues Mutuado de Metal Gótico Y otras vertientes, Metal más pesado Y actualmente hasta cultural La banda religiosa en un panorama Si regresara actualmente, que hubiera ese chip ¿Seguirán tocando lo mismo? ¿O se adaptarían a los tiempos actuales? Así, pues, viéndolo, así en perspectiva Ajá, mira, yo creo que nunca vuelves a ser el mismo Sin embargo, hay una esencia que no se pierde Entonces yo me imagino que, bueno Si tuviéramos la oportunidad de regresar Sería tocando las canciones que nos pedían mucho Hay canciones que todavía, afortunadamente Hay gente que recuerda Sobre todo la gente cercana al círculo de la banda Y que, bueno, adaptaríamos las canciones del Vampiro Estelar Ahora sí que el top ten de las canciones del Vampiro Estelar Pero la música, pues, sonaría mejor En estos tiempos Hay otros recursos, como dices Ya se pueden conseguir mejores equipos, etc. Fíjate que en esa época era bien difícil Claro Yo le he comentado de repente A muchos amigos y demás Que tenías incluso que rentar tu equipo Si tú llegabas a un lugar Y ibas a tocar No te pagaban mucho Y lo que te pagaban Básicamente, pues, era para transportar equipo Para rentar equipo Y para, pues, nada más O sea, que casi, casi estabas saliendo tablas Tal vez unos taquitos Tal vez un, este Pero bueno, no podías tú darte el lujo Así como de tener una lanita Para invertir en todo esto De los instrumentos y demás Ahora, bueno, afortunadamente Ya todos los mantis Estamos en una situación distinta Todos somos profesionistas Trabajamos en otras cosas distintas a la música Pero estamos también Tenemos nuestros proyectos, etc. Entonces, yo creo que si nos juntáramos Nuestra mente ha cambiado Yo desde que dejé de ser tan melancólico Pues dejé de componer como antes Creo que la melancolía es un recurso Inagotable de inspiración Ya mis últimas canciones son Bastante más Ligeras Bastante más Radiables Por decirlo de alguna manera Y creo que Que sí hay una evolución Pero, pero bueno Sería cosa de De sentarse Y empezar a A ensayar Y ver Qué es lo que Lo que tenemos Cada uno de los De los miembros del Amantes Mira, por acá tengo unas fotos A ver si se ven Mira, aquí está Él es Memo Él es Memo Él es mi primo Es la guitarra La guitarra líder Por acá tengo Miras ahí Él es el bajo Y también tocó La batería un tiempo Es multi-instrumentista Él es artista Artista visual Y bueno Aquí está Benjamín Que sigue con Con sus proyectos De metal alternativo Y él es su hermano Memo Raster Que A ver ahí se Quiere un poquito Pero bueno Él le da los teclados Y también Este por ahí No sé Los coros Y demás Esto era La Mantis Religiosa He tenido Gracias a Que ahorita Estamos en este Revival De De la nostalgia Del Dark Y demás He tenido mucho Contacto con ellos Tenemos por ahí Una página En Facebook Donde estamos subiendo Las canciones De todos nuestros proyectos Pero básicamente En torno a Mantis Religiosa Ahí ahorita Les damos los datos Para que nos visiten Y bueno Pues creo que Esta parte Nos ha hecho Evolucionar Pero también Nos ha hecho Mirar atrás Mirar a una escena En la que Los tiempos Eran tan difíciles Que nosotros Nunca pensamos Que 30 años Después Alguien se iba a acordar De esta música Sin embargo Qué bueno Que hay Gente que se interesa Y bueno Pues nos encantaría Estar Tocando Aunque sea Por una última vez Estas rolas ¿Cómo ves Armando? Sí Un evento cultural No sé Sería interesante O un evento De dos bandas De Dark Se pudiera hacer Bueno Como te decía Te comentaba Detonarlo Y ya Todo se va a dar Paso a paso Me creo Bueno 30 años Bueno También yo hace 30 años O 35 años Andaba en el desmadre Yo un tiempo Buenas Estoy tus compañero Porque No cualquiera Puede decir Que hizo música De los noventas Que como tú Bien comentas Hay gente que lo recuerda Y eso es chido Volteando para atrás Está chido Eso que te está pasando Sí Por ejemplo Hacemos radio Actualmente Así como tú Bueno Estamos en el radio Pero La mayor parte De la gente Que nos Con la que platicamos De aquella época Pues nos ha dicho Lo mismo Es mejor haberlo hecho Que haberse quedado Con las ganas Y nosotros Hacíamos Hacíamos lo que podíamos Con la gente Que nos seguía No teníamos Un público masivo Pero sí teníamos Gente muy leal Que nos seguía A todos lados Que nos Si nos presentábamos En un foro No sé En un restaurante O en un salón De fiestas O en un bar Pues la gente Nos seguía Y eso es Eso es padre Y esa gente Aunque no sabemos Dónde están muchos de ellos Nos hemos ido juntando En este grupo De De Facebook Donde tenemos La mantis religiosa Y creo que vamos a seguir Juntándonos más Porque éramos Pues sí Un grupo De gente Con las mismas ideas Ahora ya todos Son padres Madres Y gente Que está Trabajando Y eso nos da gusto Pues tenemos que evolucionar Pero Todos seguimos teniendo Ese Ese chip Dark De esa época Y qué bueno Que lo hicimos Nos hubiéramos Arrepentido De no haberlo hecho Claro Ese chip También es rebelde El que me sumaría yo Y bueno Pues así que Por ahí Ya Te agradezco mucho Hablar un poquito Podrías hablar Muchas cosas más De esta faceta Tan interesante Pero actualmente Coméntanos Qué es acetato Clandestino De qué se trata Mi estimado Wolf Si te parece Bueno mira Acetato Clandestino Es un proyecto Donde varios músicos De esa época Se están juntando Para hacer Muchas cosas Muy interesantes No te puedo adelantar Todo Porque Estamos ya En pláticas Estamos armando La Pues sí La mecánica De eventos Va a haber Muchas cosas Pero bueno Este acetato Clandestino Me invitaron A formar parte De él José Hernández Rigüez De Hueco Que está También acaba De editar Un libro Muy interesante Sobre la escena Underground En la Ciudad de México Que se llama Vamos a jugar a Londres Pues él me invita Para formar parte De este colectivo En este colectivo Pues están Músicos De Juguete Rabioso De Dillotina De Signos Vitales De Minot De Saiz Estamos hablando De todas estas bandas Las ánimas Del Cuarto Oscuro ¿Quién más te puedo decir? Trista Gali Incluso bandas A lo mejor Que no eran Tan dark Pero que también Estaban en esa época ¿No? Como Luzbel O como Gente de Laragán y Compañía Gente de De Trolebús Todos estos músicos Se están reuniendo Para hacer Este acetato Clandestino Es un proyecto Que la verdad Le tenemos Muchísima fe Porque es La música De los ochentas Y noventas La gente Que estuvo En este lado B Y el lado C Bueno Estamos por ahí También gente Del lado C Estamos tratando De regresar De alguna manera Con este proyecto Nuevo Este proyecto Que bueno Va a haber Presentaciones Donde vamos a poder Escuchar canciones Con la voz De De los que Lo hicieron ¿No? O sea Por ejemplo No sé Está Juan Tortugo De Pedro y las Tortugas Que también hace rato Que no lo vemos Está Frata Está Paco Yescas Está Bernardo Ibarra ¿No? El cantante De Signos Vitales También está El Manco Que también Militó en Signos Vitales Y después También estuvo En el Tino Entonces Pues es un grupo Multidisciplinario Pero todos son rockeros De Sepa Y pues sí Los invito Para que estén Al pendiente Porque seguramente Va a haber muchas sorpresas Esta nostalgia Este Regresar A esa época No nos está gustando Tanto La música De De reggaetón Y demás Entonces creo que Es bueno mirar atrás Y traer estas propuestas De Que gustaron tanto Pero que no fueron Masivas El lado B del rock No estuvo En Ariola No estuvo En CBS No estuvo En discos Rocotitlán Discos Dodo Estuvo En Opción Sónica Estuvieron en Esas pequeños Subsellos Que la verdad No tenían el mismo Apoyo Que Que los sellos Principales Entonces Eso es acetato Clandestino Estemos al pendiente Y cualquier novedad Yo te Te cuento Inmediatamente Si Así que Qué bueno que Sin que al español Nos comentes algo de ello Y todo esto posible Pase algo muy chingón Y qué interesante Qué interesante Que se haga eso Fíjate Se me hace muy chingón Mi estimado Horacio Ahorita me llega a la mente Bueno Y yo sin Créerme La gran chingadera Y ahorita Rescato Canciones de la escena De locarita En Persona Nuestra Hago un visual Hace algunos años Alguien me decía Que por qué no Rescataba canciones Para la nueva generación De ahora Es que Ahora te mueres tú O se muere Ramón Arrondo Mi compadre De Busca Nacional En Casa Y esa historia Nadie la va a conocer Y yo por eso De cierta manera Digo como Rescatando audios Demos Que luego Pues cierto A las bandas Ni me agradecen Por ahí Bueno No digo Fue un ex amigo Y es compadre Y reciente De una banda También por ahí Le pasó una rola Y pues no Como que Más le pusieron Que la habían rescatado Ellos de su Colección Escondida Pues bueno Cada quien Pero bueno Punto y aparte Y bueno Y Rocanulario ¿Qué onda con Rocanulario? ¿Qué significa Para ti Rocanulario? Porque todos partimos De Rocanulario De ahí Por lo tanto Puedes decir Que yo le estoy muy agradecido En las dos etapas Que he estado Me hubiera encantado Me hubiera gustado Un chingo Que cuando se Pretendió hacer Comercial la estación En aquel tiempo Le estaba rompiendo Un chingo Y se vino abajo De hecho En la charla Que tuve con Roberto Cortés Si le comenté eso Después de que Lo pude Entrezar Para personas Gratas Rocanulario ¿Qué significado Rocanulario para ti? Ok Bueno mira Rocanulario Te cuento rápido Yo por parte De este blog Que hacíamos De la enciclopedia Del rock En tu idioma Pues nos invita Roberto A una entrevista Así es como surgió La entrevista Estuvo tan divertida Fuimos José Luis Fuimos David Estuvo Por ahí Otros compañeros Que no han estado Tan cerca Porque están Viven en otros lados Como Este Ay bueno Se me fue el nombre De estos dos Amigos míos Que ahorita Perdóname Bueno Sergio Es uno de ellos Sí Sergio Pero bueno Entonces Este Nos invita Y de repente Pues le gusta mucho Como estamos ahí En el En el cotorreo Un sábado Estuvimos como Tres, cuatro horas Una entrevista Bastante Larga Y pues empezamos A hacer nuestro Programa de la enciclopedia Dentro de Rocanulario Después Se hicieron otras Emisiones Como El rock nuestro Donde estuvimos todos Eso ya fue En la segunda etapa Y los archivos Secretos Los archivos Secretos Muy interesante Que también ahí sacábamos Maquetas Cosas raras De bandas Entonces Bueno para mí Rocanulario Pues es justamente El acercarse A los amigos El poder Compartir La música Y dar a conocer Muchas bandas Porque ahí Tenemos también Esa Esa ventaja De que las bandas Del lado B Y del lado C Se acercan A A estas Estaciones Independientes Ahorita creo que hay Muchos Mucha gente que hace Radio y cosas Para Pero son gente Muy dispersa Si hay alguien Especializado En el rock En México Seguramente Es el rocanrolario Hay algunos otros Claro que sí Que saben de rock Pero también hay mucha gente Dispersa Que lo mismo Hoy entrevista A una banda de rock Y mañana entrevista No sé A Juan de las pitas Pero que está haciendo Reggaeton Entonces Nosotros sí Creo que somos gente Y obviamente Personas no gratas La enciclopedia Y toda la gente Que hemos formado Parte del rocanrolario De alguna o de otra manera Pues somos gente Que nos gusta El rock Y nos gusta Desde hace mucho tiempo No somos Grandes conocedores Como luego Dicen que Que somos los El señor enciclopedia A mí luego me llegan a decir No, no, no La enciclopedia Es porque juntábamos Música de todos lados Pero la verdad Nunca dejas de conocer He escuchado Tantas bandas nuevas Que la verdad Me doy cuenta Que no conozco En absoluto Es una Pequeña parte Del rock Que se hace Porque faltan Todas esas bandas De garage Todas esas bandas Punks Que están Pues en Los deportivos Tocando cada ocho días Pero que no han grabado Un disco Entonces Tu programa me encanta Porque Tú te vas a todo el mundo Y la verdad Nos presentas música Que de otra manera No podríamos conocer Ya la Inmediatez de la música Como dices De repente Te lleva también A una saturación Necesitamos que alguien Nos diga Que escuchar Que alguien Nos proponga Y eso es lo que hace Rocanrolario Entonces a mí me encanta Estar en el Rocanrolario Seguimos en Rocanrolario Tuvimos dos épocas 2011 2012 Por ahí Y después En la pandemia Regresamos Y pues hemos entrevistado A todas las bandas Que nos encantan Bueno no todas A muchas de las bandas A la gente De los toreros muertos De los inhumanos De los refrescos Del clan De la castañeda Del juguete rabioso Toda la gente De estas bandas Que nos Hueco Que nos encanta Pues estuvieron En las entrevistas Y seguirán Vamos a seguir Haciendo música Así que Yo creo que Rocanrolario Mientras se pueda Y mientras Roberto No se agüite Va a seguir ahí Sí exactamente Opino lo mismo Se ha transformado Mucho Rocanrolario Por diversas situaciones Por todas Pero pues ahí Ese nicho Tan importante Yo lo valoro Mucho Respeto mucho Como de Rocanrolario También tú También respeto mucho A Tibor Y también se lo comentaba A Roberto Que cuando Pues no Inició Pues era Era un micro Esto era algo así Para yo un micro Esto era algo así Un micro Que yo utilizaba Bueno Un ejemplo Búrdo Y ahí sacaba la voz Y soy ya bien culero Después si hablo culero Pues ya muy culero Pero agradezco mucho Y hubo un chingo De distorsión Y agradezco mucho Que aún así Hayan aceptado Este espacio De personas gratas Para transmitirlo ahí Y que ahí Muchas bandas Conozcan a personas gratas Y pues Es como un escaloncito Actualmente pues sí Hay otras vías Que se han escuchado Pero creo que el inicio Empieza desde Rocanrolario Y pues de cierta manera Empezar un poquito De la mano Quizás Un poco antes Que pasen gratas Algunos meses Pero ya vamos de la mano Y bueno Estoy muy agradecido Por ahí sacamos un compilado De Día de Muertos Hace un chingo de años Pues no me acuerdo Así es No, no Pues fíjate Muchas gracias A Armando Y la verdad Es que Has hecho Más entrevistas Que nadie En la radio Independiente Así que también Quiero aprovechar Para felicitarte Porque ¿Cuántas entrevistas En estos últimos Tres años Tan solo? Sí Hace un poco Me preguntaron ¿Cuántas entrevistas Había hecho En estos 32 años Que tengo De comunicólogo? No tengo la memoria Pero Te puedo decir Que esta pandemia Tres años Arriba de 800 entrevistas Algo así De 33 países Y 4 continentes Pero eso es gracias A la independencia Donde Estamos nosotros Y que hay gente Que pues Ha hecho empatía Y ha hecho unión Y es eso O sea Estar trabajando El trabajo Te lleva A ese lugar Y gente Te conoce Y es eso Desarrollar Ese trabajo No tanto que yo Es el nombre Personas gratas Pero todos somos Personas gratas Algo así Y bueno Oye Y los puntos De contacto Contigo La gente Donde puede Escuchar Las rolas Y todo ello Bueno Mira Mantis Religiosa Tiene un grupo En Facebook Así lo Lo encuentras Facebook Grupos Mantis Religiosa Y en YouTube También por ahí Tenemos algunas canciones Estoy como Horacio B. Rivera Y en Rocanrolario Ahí me encuentran También en la página En las redes sociales De Rocanrolario Y bueno En Acetato Clandestino También en Facebook En Twitter En todos lados Vamos a estar haciendo ruido Con todos estos Proyectos Y bueno Pues ahí Nos encontramos Me diste la idea De Bandcamp Así que próximamente Espero poder subir Las canciones Igual Descargas Gratuitas Yo creo Que no Esta música Que hicimos No es para Venderla Y para Si no es para Compartirla Yo me tardé Mucho tiempo Armando Antes de cerrar Te comento En poder publicar Las canciones Porque yo Eran muy Muy propias Como que muy Muy este Introspectiva No sé Como No quería yo Que la gente Conociera Todas esas Historias Truculentas Del vampiro Estelar Y demás Sin embargo La verdad Es que ha sido Bien recibida Estas canciones Esta música Y me da mucha Alegría Que la gente Se esté interesando La escena Oscura mexicana Este Manuel También Este Tiene una Una página Tark Y también está Muy interesada Entonces Creo que si es Momento de difundir Esta música Que se hizo En Todos los 90 A principios Nosotros empezamos En 1991 Con el primer Este La primera banda Que mi nombre Te digo tenía Y nos seguimos Hasta el 97 Pero continuó El vampiro estelar Y todos los proyectos De mis amigos Y compañeros Y no hemos parado De alguna manera Seguimos en la música Y bueno Te agradezco Este espacio Le agradezco A toda la gente Que nos sigue Que nos ve Y no olviden Meterse ahí En el Facebook Y van a escuchar Estas canciones Son historias De terror Contadas Por gente Que realmente Le falta un tornillo Claro Y bueno Yo agradezco También ese legado Que estás dejando Y de esa esencia De hecho Que estás dejando Esa esencia Y eso quizás Quizás Con que les iba Alguien de las nuevas Camadas Eso yo creo Que ya será El mensaje Que estará Valido la pena El mensaje Porque también Las nuevas generaciones Hay que de cierta manera Darles otras propuestas Alejadas del TikTok Alejadas de De todo lo que está Ahorita Pues todo lo que se mueve Y bueno Pues así que Yo agradezco Mucho la oportunidad Que te hagas De esa persona En la brata Gracias por estar en ese espacio Un fuerte abrazo A la distancia Muy agradecido contigo Muy respetuoso también Que de cierta manera Pues ahí Iniciamos en Rocanrario Creo que tú me invitaste No creo que si tú Roberto invitamos En Rocanrario Pero creo que Entre los dos Muy agradecido De conocerte Y respetuoso De tu trabajo Y de todo lo que has hecho Atrás de la escena De rock Hecho en México Gracias Y bueno Gracias Gracias amigos Y no olviden Hagan música De verdad En 20 o 30 años Por ahí pueden regresar Y puede ser reconocida Así que Nunca te vas a arrepentir De hacer Rocanrario Claro Y bueno Pues te parece Nos vamos con otra rola Y gracias Mi estimado Gor Hasta la próxima Así es Vámonos con otra rola El cadáver de Ana Se escribió en la época De Mantis La tocábamos Y espero les guste Es una historia De terror Gracias Buenas noches O buenos días Hasta luego Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Ana Hay muchos gusanos En torno a tus labios Y no te puedo besar Vamos Ana Date vuelta Vamos a hacerlo una vez más Una vez más Ana murió Ahora es un cadáver Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Ana murió Ahora es un cadáver Mi niña Bonita Ahora donde estás Hay muchos gusanos en torno a tus labios Y no te puedo besar Vamos Ana, date vuelta Vamos a hacerlo una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Esto fue Personas Logratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica